Muy buenos días, amigo de Batero TV. Nosotros hemos tratado de llevar un trabajo de orientación para que la gente tome conciencia sobre el papel en la sociedad. Es un trabajo poco a poco porque la gente no le pone atención a lo que en realidad afecta su vida cotidiana. Le interesa más los chismes, el esboz y todo lo que es el mundo del entretenimiento. Bueno, nosotros seguimos trabajando porque 2, 5, 1, que lleguemos con nuestra información servirá de base para despertar la conciencia ciudadana sobre la República Dominicana que queremos. En el día de hoy queremos analizar cuál es la realidad dominicana. Después de la crisis que ha pasado el mundo, la República Dominicana se ha endurecido más y es la situación. La luz está dando problemas. Han tenido que volver los anafes, las estufas, las estufas. La gente ha tenido que volver a costumbre que hace más de 20 años desaparecieron. El sistema eléctrico nacional se ha convertido en un problema, un negocio de poco al perjuicio de mucho. Cuando se va la luz se le dañan los alimentos, se le dañan los aparatos y nadie responde por ello. Porque hay una ley que debe ser modificada para que los dueños de plantas eléctricas tengan responsabilidad ante el usuario. Sin embargo, la luz sigue subiendo y hay protetas sociales en todo el país exigiendo luz. Para poder trabajar, para poder trabajar en el colmado, en el salón de belleza, en el taller, la luz es necesaria. Y esta es una situación que el Estado no le ha dado respuesta. En materia de seguridad, la gente tiene miedo salir a la calle. La gente ya no está seguro en su casa. Hay mucho escándalo de la policía envuelto en pelea con ciudadanos. Esto se ha tornado un caos que necesita una respuesta, ya que el Estado es garante de garantizar la seguridad ciudadana. Porque ¿de qué sirve usted tener una buena educación, un buen trabajo, un buen negocio, cuando al llegar a su casa lo pierda todo? El país necesita tener seguridad para que la inversión extranjera no se pierda, para que el turismo no se pierda. Esto debe ser urgente, la modificación a la policía, que hemos venido planteando que es necesario dividirla en las cuatro regiones, con cuatro comandantes y un encargado de la seguridad nacional, para que así, en base al trabajo, se pueda evaluar el desempeño de cada funcionario. En materia de justicia, la gente está criticando que hay una justicia simulada, donde solamente los pobres tienen que rendir cuenta. La gente está planteando que hay un supuesto pacto secreto para lograr que funcionarios no tengan que rendir cuentas de la justicia. Yo me niego a creerlo, porque el trabajo de los que están encargados de la justicia, Miriam Camacho y Jenny, son un trabajo excelente. No creo que puedan prestarse a cualquier culturbenio, porque el pueblo le va a exigir. La gente espera ver qué ha pasado con los grandes actos de corrupción. Qué ha pasado con la investigación del asfalto, qué ha pasado con la investigación de la visita sorpresa, qué ha pasado con educación, qué ha pasado con cancillería, qué ha pasado con todo, con industria y comercio, qué ha pasado con todo lo que ha pasado con todo lo que ha pasado, que supuestamente hay escándalo y que debe ser investigado. Se está trabajando, es un trabajo fuerte, ya que los casos son demasiado y el ministerio no cuenta con los recursos humanos y financieros para dar respuesta a todo este caso. Pero sí, la gente está vigilante sobre esa situación. Con relación al campo, hay una dificultad muy grande donde los campesinos no tienen el financiamiento necesario para trabajar el campo. Hay una situación mundial de desabastecimiento de alimentos que se ha querido buscar una salida aleatoria a la importación. Una medida equivocada que tarde o temprano traerá consecuencias negativas, ya que los productos van a seguir subiendo y el pueblo no se va a beneficiar en nada. Es por eso que la gente ha tenido que volver a comer patica de pollo, cocote, cuestión arenque, bacalao, cuestión que era antes para los menos desposeídos. Ahora es un lujo comprar esta delicatencia. El campo debe ser rescatado con un programa especial por la Vuelta al Campo, donde el Estado financie guagua que puedan irse los sábados y regresar los domingos para que la gente que vive en la ciudad pueda ayudar a sembrar la tierra y el domingo regresen a su trabajo normal. Hay que financiar a la gente para que críe chivo, conejo, vaca, gallina, pollo, porque para el 2023 el problema del hambre será un gran problema para la República Dominicana. Va a haber una catástrofe mundial donde el comer se va a hacer difícil y la República Dominicana debe estar preparada para asegurar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Quiero recordarles que nosotros somos el principal suplidor de los vecinos y cuando no haya que comer del otro lado, toda esa gente va a cruzar para la República Dominicana para subsistir ante la catástrofe del hambre. En materia del agua, se ha hecho un esfuerzo enorme por garantizarle el agua a la gente y debe seguir porque cada ciudadano debe tener el derecho a tener agua. En materia política, se han dado mucho, mucha bulla, ataques, pero a candidatos, el gobierno ha lanzado al pueblo, a los funcionarios, a la calle para escuchar los reclamos del pueblo. Cuando, señor presidente, usted debe saber, claro, porque a través de las redes sociales se expresa el sentir de la gente de que quiere seguridad, mejor educación, que se bajen los precios de los alimentos, que se tome en cuenta la seguridad ciudadana, que se haga algo por el país, que la gente pueda salir sin ningún problema. La gente le pide que ayude al campo, la gente le pide que mejore los servicios, la gente le pide que se resuelva el problema de las ayudas sociales en estos momentos de crisis, la gente le pide que se mejore la vivienda, la gente le pide que se mejore el transporte. Son cosas que no hay que salir a la calle para saber cuál es la realidad dominicana. Espere la segunda entrega de nuestro trabajo sobre la realidad dominicana. Un trabajo con un esfuerzo para concientizar a la gente sobre la situación que atraviesa la República Dominicana. En la próxima entrega vamos a ver qué está pasando en la frontera, qué pasa en el transporte y otro tema de interés nacional para la República Dominicana.